Estamos conternados con la decisión que ha tomado la fiscal porque nos dolió mucho. Este hombre no puede estar suelto. Y nosotros acá presos de las cosas que él causó. Presos por la poca inseguridad que hay, a pesar de que tenemos policía. Presos porque tenemos que arreglar nuestras cosas y no son devueltos los importes que nosotros abonamos por eso. Presos porque todavía tenemos, yo diría que más del 60% de las casas sin la ayuda necesaria. Casas que todavía no tienen vidrio, que no tienen puertas, que no tienen ventanas. La noticia de que Sergio Raponi recuperó la libertad luego de pagar una fianza de 10 millones de pesos el viernes por la tarde no le cayó bien a varios vecinos de la zona que aún continúan sufriendo las consecuencias que dejó la explosión en Alta Córdoba. Bueno, la ayuda de la municipalidad es muy mala porque la gente que está a cargo o que quedó a cargo hasta hace dos semanas atrás nos informaba una cosa y los funcionarios no lo hicieron nunca. Llama la atención que no hemos tenido todavía ayuda psicológica. Que lo único que ha habido es un censo. La provincia en esto entregó subsidios por intermedio de la Fundación Banco de Córdoba que se dieron hasta el 26 del mes de noviembre, que eran préstamos a tasa cero, que los vecinos no estábamos dispuestos a tomar porque es como si nosotros pagáramos algo que no ocasionamos. El 6 de enero se cumplirán dos meses de la explosión. Aún en la zona se ven casas con ventanas rotas, paredes rajadas y algunas viviendas se han puesto en venta. Este 6 de enero la fiesta de Reyes tal vez pasa inadvertida porque los vecinos continúan esperando respuestas que aún no llegan. En la zona cero todavía no sabemos qué es lo que ha pasado. No sabemos el nivel de contaminación que hay todavía porque no se han terminado de hacer las limpiezas que son necesarias. Nosotros tenemos previstos hacer una misa al segundo mes, el próximo martes a las 20, 30 horas, porque esto lo hemos tomado como una cachetada para todos. Dejar los Raponi sueltos por 10 millones de pesos me parece que es una incongruencia.